Noticias del Táchira El problema de falta de alumbrado a varias comunidades Eso le corresponde a la alcaldía Cuando es alumbrado a comunidades Todo el sistema que tiene que ver con el aporte de aguas o de tuberías para aguas servidas Le corresponde a la alcaldía Pero la gente acude a uno porque es la única esperanza Por eso es que la gente a la hora de votar tiene que pensar en lo que está haciendo No pensar en el momento Porque la gente acude a uno Por ejemplo, el sistema de transporte La gente acude al gobernador Porque la alcaldía no resuelve Ahora, yo lo entiendo porque la gente vota por la oposición Ahí están Viernes, sábado y domingo habló el diablo de la nación Sobre los CLAP Pero cuál es el aporte que da la derecha Cuál es el aporte que dan los alcaldes opositores O un gobernador o gobernadora opositora Ninguno Entonces uno dice Uno le da y le da y le da al pueblo Y el pueblo nos golpea, nos golpea y nos golpea Noticias del Táchira Noticias del Táchira